saludos saludos señores en esta ocasión vamos a enseñarles cómo preparar un mueble miren como se molestaba con la emponja sin y la tapa miren como está hecho los cojines por aquí miren como están también entonces vamos a iniciar con esta emponja de sentarse a parte grande gracias Ahí ya colocamos esquina Ahí lo que viene de lado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Míralo. Gracias.